¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes en estos encuentros que compartimos a través de Zoom. Y en esta oportunidad volvemos a conversar con Martín Santiago, el presidente del Club Mar del Plata Los Acantilados, a quien me imagino con mucha ansiedad por comenzar la actividad. Sé que hay algunos indicios que indicarían que próximamente estaremos ya en el campo de juego. Pero bueno, buenos días Martín, ¿cómo estás? Bueno Hugo, buen día. Bueno, mira, creo que ante tanto problema estaría bueno llevarles un poquito de buenas noticias a la gente, de buena onda, ¿no? Para levantar un poco el ánimo. Así que desde varios aspectos me gustaría comentarte cuáles son las buenas noticias dentro de este problema, ¿no? Primero, como vos dijiste, el tema de la reanudación de la actividad, creo que estamos muy próximos. Tuvimos una reunión los cuatro clubes en Playa Grande, nos reunimos, consensuamos un protocolo mínimo, porque tenemos presentado obviamente ya desde el 4 de mayo, está presentado el protocolo de la AG, ¿no es cierto? Que fue aprobado por la Secretaría de Salud de acá, de Mar del Plata. Sin embargo, nosotros ahora, como hay toda una movida, porque obviamente se ha abierto una ventana para poder reanudar la actividad, nos han pedido un protocolo más sintético y también que cubra otro tipo de aspectos. Entonces, bueno, la reunión fue muy buena, nos pusimos de acuerdo muy rápido, la verdad que estamos todos los clubes con mucha expectativa y aparte con mucha ansiedad para poder reanudar. Así que ayer tuvimos la reunión con el presidente del EMDER, que es Andrés Mació. La verdad que fue muy buena también, muy receptivo, obviamente entiende la problemática de los clubes y de todos los deportes, ¿no? Porque tiene a cargo todos los deportes a la Mar del Plata. Y bueno, la verdad que hay algunos mejor que otros. El nuestro yo creo que está muy bien posicionado, no solo por la actividad en sí, que obviamente todos sabemos, los que estamos en esto, que entendemos que con dos o tres cositas, no tiene ningún tipo de riesgo de contagio. O por lo menos es algo mínimo. Tenemos también el tema, que fue una preocupación de él, el control de la gente que va a jugar, porque ellos quieren seguir después el circuito epidemiológico si surge alguna cuestión. Entonces, la verdad que los clubes llevan quién juega, qué hora, con quién juega, las reservas van a ser online, telefónicas. O sea, la verdad que estamos muy bien posicionados para poder reanudar la actividad. Y bueno, entendemos que es algo próximo, entendemos que está en la intención política de nuestro intendente Guillermo Montenegro. Y por ende, creemos que este fin de semana, el lunes, alguna noticia vamos a tener buena, salvo que obviamente ocurra alguna cuestión que no esté prevista. Seguro. Me parece todo bárbaro lo que se viene haciendo hasta el momento por parte de quienes dirigen, bueno, el país, la intendencia, los distintos municipios. Abrir tiene mucha responsabilidad, pero ya no solamente es dirigencial, ¿no? Abrir la actividad, por menos riesgo que tengamos. Sabemos, lo conversaba con John la semana pasada, el presidente de AGE, y decía, un solo caso nos va a hacer retroceder un montón. Va a haber que insistir mucho con nuestra responsabilidad, con lo que vamos a estar dentro de esto, ¿no? De mantener las distancias, los protocolos, respetarlos a rajatabla. Porque pareciera que a veces tenemos cierta, es decir, nos flexibilizamos rápidamente. Y creo que va a haber que tener mucho cuidado para que esto no ocurra. Y es ahí donde, bueno, la dirigencia y nosotros vamos a tener que acentuar mucho este tema. Eso es lo que me parece. Ah, hablando de esto, vamos a llegar al club y cómo se inicia la actividad. Llego al club con mi auto, lo dejo en la plana de estacionamiento. ¿Por dónde ingresos? Bueno, nosotros el ingreso va a ser por el lado del estacionamiento, o sea que es al aire libre. Como yo te dije, la reserva va a ser previa y va a ser vía telefónica o online. Nosotros tenemos, todos los clubes, un sistema de reserva online hoy en día, hace años. Así que eso está muy avanzado. Cuando uno quiere pagar, también el pago. Nosotros habilitamos, por ejemplo, que anunciamos justo hace poquito, la incorporación de Ripsa y de Mercado Pago, además de los otros medios de pago, de débito, tarjeta de crédito, que se puede hacer también vía telefónica. Y si no, también se puede hacer en secretaría donde ya se han tomado todos los recaudos para poder estar sin riesgo, ¿no es cierto? El tema del distanciamiento, el tema de la protección misma de los empleados, la protección del vidrio en la secretaría. Así que yo soy optimista. Creo que lo que vos decís es verdad y obviamente que depende muchísimo de la responsabilidad personal. Esto es algo que también todos los clubes quedamos bien en claro. Va a ser estricto el control. O sea, si bien obviamente confiamos en cada uno de los golfistas, que yo creo que acá hay que aprovechar. Es una disciplina deportiva que todos sabemos la que la practicamos, que nos da un orden, nos da una disciplina ya de por sí. Así que yo creo que se va a dar naturalmente. No creo que sea como otro tipo de actividad en la que se pueda prestar algún tipo de contacto. La gente, yo confío mucho en eso, ¿no es cierto? Además de que obviamente no es que nos vamos a dormir en la confianza, sino que va a haber un control. Nosotros ahora justo organizamos para mañana al mediodía una reunión con la gente de secretaría, con los starters, que van a tener un control. Por ejemplo, te doy un detalle. Nuestros starters van a tener el control de la gente, de la cantidad de gente que está en el patín green. O sea, una opción era cerrarlo, otra opción era controlarlo. Nosotros vamos a apostar al control y ese control lo va a hacer el starter. El starter también va a ser el que va a controlar el tema de que cada uno lleve su alcohol en gel. O sea, me parece que está muy bueno porque es como que todos estamos abocados a un mismo objetivo. Y creo, yo confío mucho en que no vamos a tener ningún tipo de problema porque está dando las circunstancias para que así lo sea. Bien, me paro en la tía de salida. Está la distancia tomada con el otro jugador, comienzo la actividad, recorrer el campo de juego. Va a ser una actividad no de competencia, sino absolutamente de recreación. Aunque siempre se va a competir uno con el otro, de algún modo va a competir. Cuántas ya la tiré, qué hicimos en el partidito, la cuenta la va a llevar y va a saber cómo terminar. Pero es algo individual, es privado. Pero, bankers, no hay castrillos, no van a estar. No, no. Banker no va a estar, se juega con bandera puesta. Con respecto a lo que vos decías en el TIDEL 1, bueno, todos los que estamos en esto y se ven las imágenes que vos siempre tomás, el distanciamiento es algo natural porque, bueno, no podés estar cerca de la persona que tira por una cuestión de que te pega con el palo. Así que ya es algo natural de la actividad. Con respecto al tema de la competencia. Lo bueno, mirá, justo, es que hace poquito, vos lo sabés, el tema de que han cambiado las reglas y ahora, en práctica, la tarjeta sirve para el handicap. O sea que eso nos viene fenómeno porque la competencia va a ser contra uno mismo, al margen del partidito con los amigos, que eso nunca va a faltar. Pero va a seguir estando la competencia porque uno va a presentar la tarjeta. Que si querés nos detenemos un poquito en ese tema, que me parece que el desarrollo del juego en sí no trae ningún tipo de, digamos, salvo lo que vos marcaste, que es el asta puesta y la ausencia de rastrillo, se desarrolla el juego con normalidad, termina, y ya viene el tema de la tarjeta. La tarjeta es un tema que también tenemos resuelto. Nosotros con Golfistic hemos, ya hace un mes más o menos, ya previsto esto y existe la tarjeta electrónica, es decir, cada socio nuestro va a poder llevar la tarjeta de manera electrónica. Esto lo hizo especialmente esta empresa, no solo para acantilados, sino para todos los que tienen ese servicio, ¿no? Y de última, para aquellos que no se encuentran todavía tan duchos con la tecnología, lo que tenemos previsto es lo siguiente. Que ahí Sol mandó unos videos ayer explicativos en los cuales está claro cómo se va a desarrollar y lo tratamos de hacer de la forma más simple. La tarjeta la va a retirar, el que no quiera hacer la electrónica la va a retirar por secretaría cuando se pague el Green Fee, el jugador. El jugador lleva su propia tarjeta, en la parte de abajo, en la que siempre se lleva la parte de marker, digamos, yo llevo el de la otra persona, el de mi compañero de línea, entonces cuando se termina, se chequea, porque el compañero de línea va a llevar la del arriba y la de la mía abajo, la del marcador, se chequea y el otro, si el marker, si está de acuerdo con, le coinciden los números, va a firmar, en ningún momento hay intercambios de tarjeta, así que ese tema entendemos que está resuelto. Se puede agregar, algunos clubes lo van a hacer, el tema de esa tarjeta, enviarla vía WhatsApp a secretaría, también se puede hacer. Así que la verdad, salvo algunos detalles que nosotros, ya te digo, todos los clubes de la Cámara del Plata lo tenemos previsto, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Los baños en el recorrido del campo del juego van a estar habilitados? Sí, sí, los baños, sí, o sea, en todos los clubes, los vestuarios, en cuanto a ducha, digamos, no van a estar habilitados, sí los baños, y en la cancha, obviamente, los baños también por cuestiones de emergencia, un punto que vimos y discutimos, y no le vimos ningún tipo de sentido a clausurarlo, porque obviamente el club se tiene que encargar de la higiene periódica de esos baños. Bien, 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 está prácticamente todo encaminado. Imagino que la confitería estará cerrada, pero ¿habrá algún tipo de servicio a la cancha? Me refiero, días muy fríos, cafecito caliente, ¿va a haber algún servicio por allí, Martín? Mirá, el restaurante como tal no va a poder estar abierto en ningún club, y el servicio, lo que se llama takeaway, lo que vos decís, el cafecito a la cancha, o un sándwich, lo que sea, sí, obviamente, va a depender de cada concesionario para ver si esto es posible, no es posible, ya es un tema individual de cada uno, ¿no? Pero, digamos, que está permitido el servicio del takeaway. Perfecto. Bien, he visto que has hecho, que han hecho trabajos importantes en el campo de juego. Este tiempo ha permitido que eso suceda, ¿no?, con un poco más de libertad. Contame algo de ello. Bueno, mirá, la verdad que desde el principio, cuando vimos que se iba a paralizar la actividad, contamos con la predisposición inmediata de parte de los empleados de cancha. Nosotros armamos un esquema de trabajo de emergencia, como estaba previsto al principio, y una cuestión de guardia en la parte de administración. Al poco tiempo, más o menos 15, 20 días, se amplió a todo lo que es, digamos, fumigación y mantenimiento. Entonces, ahí sí se pudo trabajar a pleno. Nosotros justo nos había agarrado con la mitad de la cancha de Merlo, que le estábamos cambiando la arena, y no es solo cambiar la arena, es todo un trabajo que se hace en cada bánker, había achicamientos, o sea, hubo divisiones de los bánkers, hubo bánkers que eran ociosos, digamos, que no jugaban, y que llevan un mantenimiento importante, y se transformaron en lomos, ¿no? O sea, se taparon. Justo nos agarró en el medio. Entonces, nos abocamos muchísimo a eso. Gracias a Dios, terminamos ya con la cancha de Merlo, con todo el rediseño de los bánkers y la colocación de la arena blanca. Nos queda a medio nada más que, bueno, en septiembre, octubre, si Dios quiere, lo podremos hacer. Y así que hicimos ahí en esa cancha un montón de cosas. Aprovechamos, emprolijamos muchísimo el 1 de Merlo, que había quedado con el tema todos los topones a la derecha, la tierra, y nos abocamos a un gran sueño de muchos en el club, ¿no? Que es el tema de las lagunas en el hoyo, la laguna en el hoyo 2 de Merlo. Bueno, que si querés te cuento un poquito más en detalle, bueno, obviamente nosotros contamos con el asesoramiento de un socio nuestro, que es Marcelo Bodoroquian, que es ingeniero, se ha dedicado muchos años a esto, y bueno, tomando los niveles y demás con las diferencias de alturas, determinó que no era posible hacer una sola laguna, ahí donde se junta el agua naturalmente en el 2 de Merlo, y había que hacer dos, porque si no implicaba un cambio de altura, una diferencia en la profundidad, que era de 60 centímetros de lado a lado, entonces por eso convenía hacer dos. Entonces hicimos dos con un paso de 6 metros para que pasen las máquinas y los jugadores que pegamos desviado al monte de la derecha, para no tener que hacer todo el paso por la izquierda, y quedaron dos lagunas hermosas, la verdad, la central que es la del 2 de Merlo es muy importante, mucho más de lo que parecía, obviamente afectó hasta tres cuartos de fairway del 2, porque se deja todo un paso por la izquierda, se deja más de un cuarto de fairway, son veintipico de yardas que se dejan. Y la verdad que está muy bueno porque se trata de no castigar al pegador corto, es una laguna, la del 2 de Merlo, que va a jugar mucho para la salida de bochas azules, y obviamente la del 8 de Merlo le juega al pegador largo, ¿no? Al pegador corto, como yo, o como el 80% de los jugadores no llegamos ahí, salvo para un segundo tiro, pero los largos pegadores van a tener un desafío importante con esa laguna. Y la verdad que quedó hermoso, porque vos sabés que cuando vos le agregás agua al entorno, son dos hoyos que visualmente quedaron hermosos. Obviamente, quiero bajar la expectativa en el sentido que, si es verdad, hay que dejar que asiente un poco, porque bueno, se hizo con una retroexcavadora, vos pensá en el medio del barro, o sea, todo eso es algo que obviamente va a llevar su tiempo que asiente el pasto, ¿no? Me alegra porque pudieron trabajar tranquilos, no llovió, no hizo tanto frío, no hubo viento, en fin, fue accesible todo, ¿no? Eso ha sido positivo. Bien, así que se van a encontrar con una cancha con cambios, importante esto va a ser también, importante, porque con muchas ganas de jugar, ver que hay cambios, que todo parece ser que se camina, es agradable, es agradable. Sí, hicimos mucho, la verdad que desde el principio nos dedicamos también, los grines están impecables, gracias a Dios por ahora, se hizo un trabajo grande de fertilización en los grines, y obviamente también hacemos el control de maleza, cardojancha, los fairways, se está haciendo un trabajo linda, la cancha está muy linda, ya naturalmente, yo digo, los tí de salida se tomaron vacaciones, ¿no? La verdad que nuestros tí de salida siempre fue un punto débil por la cantidad de gente que juega todos los días sin descanso, y vos los ves ahora y son grines, ¿viste? Los tí de salida es hermoso, la verdad. Volvemos al punto inicial, las salidas, porque ahora me estaba acordando que te tenía que preguntar, ¿las salidas de cuántos jugadores van a ser? Las salidas se nos permite hasta tres jugadores por línea, y doce minutos de línea a línea. Bien, perfecto, perfecto, bien. Y obviamente el que se atrasó o perdió pelota, el de atrás tendrá que tener la paciencia necesaria para no juntarse rápidamente con el otro. Eso ya seguirá haciendo, cada uno hará lo correcto, ahí estará el tema. Hablábamos la vez anterior de la colaboración de los socios a laborar la cuota social, esto también te ha dado, le ha dado a la institución la posibilidad de seguir trabajando, de estar un poco más tranquilos, no totalmente porque nada alcanza hoy día, pero llega el momento también de responderle al socio, un poco es esto, todos estos trabajos ya, con todo el apoyo que le has brindado a tu club, es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Sí, sí, es como devolverle un poquito al socio todo lo que está bancando, el club, hay que verlo desde el lado de que todos nosotros como socios, en realidad lo que hacemos con el aporte de la cuota es mantener vivo al club, ¿no es cierto? Porque no es una cuestión de una reciprocidad porque evidentemente no la hay, porque todos como socios pagamos la cuota y no estamos recibiendo la prestación principal que es obviamente poder jugar en el campo de juego, pero hay que verlo como esto, como hay que mantener vivo al club, es el momento en el que nos llegó, nos toca como socios responder a esto, la verdad que empezamos más o menos, nosotros tuvimos una nota, hubo en la que yo te comentaba, la verdad yo estaba muy preocupado, y la verdad que se fue regularizando, nosotros, mirá qué detalle, nosotros en el mes de abril tuvimos 14 bajas, 14 renuncias, y fíjate qué paradoja, en el mes de mayo y lo que va de junio tenemos 8 ingresos, ¿a qué se debe esto que parece algo raro? Que nosotros, y en esto nos pusimos de acuerdo también los clubes, solamente van a poder jugar los socios en la reanudación de la actividad y la verdad que no sé por cuánto, así que eso hizo que gente que siempre está vinculada al club lo definiera para realmente incorporarse a la masa societaria, así que tenemos esa cantidad de altos, desde altas en mayo y lo que va de junio, así que la verdad es toda una alegría para esta crisis que se está viviendo. O sea que o sos socio o no jugás, es más o menos así, porque en este momento son las reglas del juego. Sí, es así, en todo el país es así, por lo que estuve averiguando, y en muchos lugares que han abierto la actividad, que son country, tenés que ser socio y además propietario. Son restricciones que se están poniendo y que apuntan sobre todo al control de la gente que está jugando, porque esto sí es importante remarcarlo y nos lo, digamos, impone la municipalidad. Va a haber que presentar una declaración jurada cada vez que uno concurre al club. Eso ya lo vamos a explicar, o se va a bajar de un link, o nosotros vamos a proporcionar la planilla, pero hay que responder una serie de preguntas que, bueno, que están en las aplicaciones, en cuidar y demás, que estatalmente se exigen. Entonces, cada vez que uno concurre al club, cada día, va a tener que presentar esa declaración jurada de cómo está uno, de la temperatura, que, bueno, aprovecho, mira, justo ayer tuvimos una buena noticia, lo conocés, Altano Rosa, allá desde Buenos Aires nos llamó y le dijo, chico, nos llamó por teléfono y dice, chico, yo quiero contribuir con el club, así que, si Dios quiere, contamos con el detector de temperatura para usar en el club. Uno sabe que no es la solución de todo, pero es algo más que ayuda a una detección temprana, ¿no es cierto? Seguro, todo suma, todo suma. Qué buen gesto de Altano, realmente, qué bueno, qué bueno. La verdad que sí, son alegrías, viste, que uno tiene de estos detalles de, ayer ya se enteró y ayer a la noche nos llamó y dijo, chico, yo se los mando desde acá de Buenos Aires, la verdad, una alegría inmensa. Qué lindo. Lo que hablabas recién de salvar a los clubes, lo decía John Juan cuando conversaba con él la semana pasada, el domingo pasado, que me sorprendió porque yo hablaba un poco de, bueno, la defensa de los clubes, cómo estaba el interior, y él me decía, lo que hay que hacer es salvar a los clubes, más allá de querer jugar, que es esa ansiedad que tenemos, lo que nos gusta, dice, se trata de salvar a los clubes, porque la situación es muy crítica y hay que salvarlos. ¿Cómo salvarlos? Bueno, jugando, esa es la tarea definitiva del socio. Así que eso es un poco lo que le decía. Mirá, Hugo, yo como te decía al principio, quería ver las cuestiones, digamos, buenas dentro de esta situación mala. Y ya que nombrás a la AG, yo quisiera destacar, porque a veces uno también, digamos, no habla de eso. Hay que destacar la labor de la AG, que vos fíjate que desde un principio tomó la sartén por el mango y preparó este protocolo, que si uno lo lee, es más que detallista, profuso, te das cuenta que está hecho por gente que sabe, y aparte, todas las gestiones que hizo a nivel nacional con Lamens, con el ministro Lamens, para la reanudación de la actividad en todo el país, ¿no es cierto? O sea, yo quiero destacar todo lo bien que están funcionando las instituciones y los clubes, obviamente, en todo lo que es esta pandemia. Un párrafo aparte te hago que de la misma forma, está actuando, y esto es una opinión personal, obviamente, está actuando la federación. Fíjate lo que se está moviendo, tanto Parmigiani como Ramaciotti, vicepresidente. Nosotros tenemos grupos, obviamente, WhatsApp. Vos te sentís realmente aunado, acompañado, informado, porque es muy importante estar informado de lo que se está haciendo en otro club para poder tomar, comparar y aplicar distintas políticas dentro de uno, ¿no es cierto? Estamos muy al día con todas las novedades, y eso ayuda en cosas concretas en la gestión. Destaco también en Parmigiani, que ya hace un mes, mirá, un poco más, él ya está pensando en cómo salir de esto. Es decir, de parte de la federación, ¿qué tenemos que hacer para reanudar la actividad? Y él está pensando en todo esto de hacer torneos, digamos, al mismo tiempo en todos los clubes, digamos, en cierta forma organizados por la federación, o por lo menos sponsorizados, para que no haya un traslado en la federación, en otros clubes. O sea, es gente que está pensando en el día después. Y vos te das cuenta, en otros niveles, o en otros deportes, que eso no sucede. Entonces, tenemos que destacar cómo están trabajando nuestras instituciones en este momento. Bien. Creo que destaco en Guillermo Parmigiani la gran capacidad para escuchar los problemas del otro y tratar de ver cómo los pueden encaminar. Creo que eso es notable como dirigente, se me acaba de surgir así, ¿no? Pero es lo que creo de una capacidad enorme. Bueno, pregunto también, si me invitas a jugar en acantilados, yo soy socio de otro club, ¿puedo ir? No. No, no, no. Por el momento va a estar, por lo menos en nuestro club, va a estar, y entiendo que en los demás también, pero no me quiero meter tanto en los demás, yo te digo lo que va a ser en acantilados, no, no va a poder jugar un invitado. Bien, bien. ¿Qué cantidad de socios estimás que van a estar presentes el día que digan, mañana se largan? Mirá, si toca un día como hoy, la cancha va a estar llena, eso, seguro. Y lo bueno, y lo bueno que esto, las autoridades nuestras, por suerte, muchos juegan al golf acá a nivel municipal, lo saben, que a pesar de que esté llena, estamos todos muy lejos uno del otro, eso es lo bueno. Sí, 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 seguro. Bien, Martín, por hoy no te quito más tiempo y te agradezco enormemente la comunicación e interiorizar un poco a los socios, amigos de acantilados o los amigos que están haciendo para el comienzo de la actividad. Y como decíamos al inicio de la charla, aparentemente falta poquito. Si todos nos portamos bien y hacemos lo correcto, estamos cada vez más cerca. Creo que por allí va la cosa. Así que te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, Hugo, te agradecemos a vos que siempre estás presente y bueno, y a trabajar para difundir el golf cuando empiece. Sí, a seguir con esto, con mucho, mucho gusto. Muchas gracias. Buen día. Bueno, nos vemos, eh. Chau.